¿Qué es lo que se llama la sustentabilidad empresarial de las PYMES de la provincia de Córdoba? Este proyecto está enmarcado dentro de un programa de investigación referido a la internacionalización y la responsabilidad social de las organizaciones y el proyecto específico nuestro trata de aplicar un modelo que se ha desarrollado en el Instituto Politécnico de Monterrey en México y el efecto es tratar de comparar de qué manera las empresas PYMES de nuestra provincia llevan adelante acciones tendientes a la sustentabilidad referido fundamentalmente al tema de la responsabilidad social empresaria tienen que ver con la transparencia, el tratamiento de las personas la relación que tienen con otras organizaciones del medio y bueno, el objetivo es a partir de este modelo tratar de medir cuál es el impacto real de la responsabilidad social o de las acciones de responsabilidad social que llevan estas empresas y compararla con sus pares mexicanas y colombianas también porque este mismo proyecto se está llevando adelante con la misma metodología tanto en México a partir del Politécnico de Monterrey como en universidades de Colombia